No hay tareas demasiado grandes, no esperanzas demasiado altas, no estés demasiado altos, no válido demasiado profundo, no monta demasiado profundo, cuando estás listo para nada. Y amigo, terminó siendo un tirador, lo que yo no había utilizado la Asphalt, de verdad que la subió de nivel simplemente por que le pongo las tarjetitas, no es que la he utilizado y simplemente me ha cogido de sorpresa eso, ya que terminó siendo un tirador amigo y de verdad que no soy muy bueno con el tirador y lamentablemente tuve que jugar con dual y de verdad que hice todo el juego en rank amigo con dual, si quieres ver el gameplay los invito a que lo vean. Que estuvo bastante bueno. Bueno amigos, vamos a ir con el gameplay para que ustedes vean que fue lo que me pasó. Bueno amigos, quitamos con la Asphalt, con hacer un gameplay con la Asphalt ya que... Uy, pero que... Amigo, me acaba de salir el peine que lo desbloqueé y le puse el de 10 bala amigo, pero lo veo que es raro ahí que no sé, déjame ver un segundo a ver si es. Es que es semi-full, es como un tirador yo creo. Lo acabé de desbloquear ahora mismo y mira, la puse para chequear el level como va con ese. Pero amigo, este definitivamente me ha agarrado esto por sorpresa brother. Yo no pensaba que era así. No, y mira, soy malísimo así. Bueno amigos, voy a tener que cambiar para las duales y jugar todo el rank con las duales. Yo no juego con las duales casi, solamente lo hago cuando de momento hace un ratito. Pero un juego completo con las duales es un poco incomplicado porque de lejos es malísima. Las duales de lejos es un poco mal amigos, va a disparar de lejos con las duales. Bueno amigos, pues vamos a hacer el gameplay con las duales y vamos a ver con las .50 esta a ver que tal me va con el gameplay completo en rank. Ya que estamos en rank ya es un poquito más complicada la situación. Y en duales después, vamos a ver si ganamos esto amigos. Vamos a ver si le echamos ganas, creo que vamos a perder. Bueno, estamos ganando, está 10 a 5 pero... Ahí me salieron como 3 amigos, me salieron como 3. Así que vamos a ver que suerte tenemos con esto amigos, que me ha agarrado por sorpresa esto. Sinceramente no esperaba que me agarrara esto de sorpresa, sí. Y terminé, voy a terminar haciendo el juego con las duales amigos. Bueno, pero como quiera se viene un gameplay con las asbalas, como quiera, después vengo con un gameplay con las asbalas, a ver que tal está en el modo de batalla aquí en rank. Ya que mucha gente me han pedido ese gameplay de las asbalas. Ahí me agarró el carrito brother, me agarré ese pero me agarró el carrito. Vamos a ver que tal amigos, vamos a ver que tal, a ver si ganamos esto brother. Está 17 a 12, estamos bien, no creo que estamos tan mal. Bueno, aquí vamos, está 17 a 18 a 12 amigos, así que vamos ganando. Espero que mi juego, mi team por lo menos sea bueno porque yo con duales aquí en rank. Ese sniper me pilló ahí bien feo. Y de lejos amigos, las .50 como que cuando tú tienes las duales como que de lejos como que no son tan buenas amigos. Mayormente una distancia un poquito media, pero de lejos así chacho. O sea que si se vienen de frente a donde ti, es como una escopeta, mejor escóndete. Porque va a ser un poco difícil que lo mate, ya que, uy, mira, ahí hay uno. Esto es jugarle la vueltita, jugarle la vueltita. Uy, ay, que te digo, yo no sé ni cómo lo maté brother, pero me tenía ahí cruzado. Ustedes pudieron ver, me tenía cruzado, cruzado. Ahí viene alguien, yo siento los pasos brother. Ahí viene alguien. Aquí viene alguien, pero yo no, mira, me están, viste que venía alguien, yo sabía, me estaban tirando. Uy, como lo cogí, mira este. No amigo, con las duales me dicen Rambo ahora. Definitivamente, mira, me las robaron también cuando me mataron. Una falta de respeto ahí. Pero ahí le vamos amigos, ahí le vamos, ahí le vamos, vamos, vamos dándole con esto. Y se nos están acercando amigos, se nos están acercando, estamos ahí pegaditos. Mira, y por qué no lo mató, pero lo puso allí brother, y no lo mató. O sea, lo tocó. Y le tiré como, bueno, yo definitivamente voy a tener que cambiar eso. De verdad que ya me está dando mucho problema. Y ustedes pudieron ver que le tiré como tres allí mismo. Y le hubiera tocado una, y no sé por qué las otras ni lo lastimaron. Ey, pongo a tu, pongo a tu, pongo a tu, me pilló eso, me pilló. Bueno amigos, aquí déjame desenvolverme un poco, porque de verdad que me envuelvo aquí hablando también. Vamos a ver qué tal amigos, mira, nos enganaron, nos están ganando, eso no nos está gustando amigos. Eso no me está gustando, uy. Eso no me está gustando, ya nos están ganando, aquí estamos ganando de nuevo. Este jueguito como que empezamos bien, y de momento pues, se nos está cejando la puerta, viste. Uy, 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 ese tipo con la hacha me salió de frente y me roba la pistola también, ese es sinvergüenza. Es capaz que me mate con ella, eso es lo más que encojona. Mira, mira, ah, no, 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 nos van a ganar, nos van a ganar esta gente. Amigo, con las duales yo no soy el mejor. De verdad que estoy haciendo de tripas corazones aquí, para poder ganar este juego. Ese fue el que me mató con las hachas y me quitó la pistola. Ya tú sabes, estoy haciendo de tripas corazones, amigo. Uy, uy, uy. Ah, benditos al señor, brother. Me cogí un sniper, ese es el sniper, sí, era el sniper. No, amigo, estamos ganando como quer, estamos ganando ahí. El juego se puso intenso, oíte. Vamos a darle. Uy, mira uno ahí, mira uno ahí, mira ahí. Le juego la vueltita, le juego la vueltita. Mira ahí, sí. Gracias a Dios sacó la hacha, así, ¿no? Bueno, hice el último kill, amigo, hice el último kill. De verdad que el juego estuvo bastante bueno. Al último me pusieron las pilas a esa gente. Y le robo la vueltita, mira, para que piense que voy por allá. Y ahí le salgo. Amigo, le hice el peekaboo. Buen, buen gameplay, buen gameplay, amigo. Aquí, pues, de verdad que no era lo que iba a ser el gameplay. Era solamente con la asbar. Y bueno, amigos, espero les haya gustado el video. No se olviden suscribirse, darle like, amigos, comenten. Y nos vemos hasta la próxima, amigos. De Amber Scalic! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.